La regeneración de la bahía de Pormán pasa por serias dificultades después de que ayer fuera detenido en Hamburgo el presidente, el director de la compañía Aria que se iba a encargar de la regeneración de Pormán. El alcalde de la Unión, Francisco Bernabé, ha dicho que el próximo lunes se va a reunir en el Ministerio de Medio Ambiente con los responsables de este departamento para buscar soluciones a este contratiempo. La prensa alemana publicaba ayer la noticia de que el propietario del grupo empresarial Aria había sido detenido en Hamburgo por la presunta comisión de un delito de uso fraudulento de tarjetas de crédito. Habría adquirido bienes de lujo por valor de 200.000 euros a cargo de su empresa, que desde agosto está en suspensión de pagos. El alcalde de la Unión consideraba que lo más beneficioso para la bahía de Pormán era que la multinacional no presentara su proyecto de regeneración y así el concurso quedara desierto. Aria fue la única empresa que se presentó al concurso abierto por el Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente para regenerar la bahía de Pormán y su proyecto incluía la regeneración integral de la zona hasta dejarla igual que antes de que comenzaran los vertidos de estériles mineros. Si Aria renuncia a llevar a cabo la regeneración, el Ministerio podría abrir un nuevo concurso. Aunque fue la única empresa que se presentó, el alcalde de la Unión ha recordado que las seis grandes constructoras españolas también se interesaron por este proyecto y, de hecho, iban a participar en él a través de un acuerdo con la alemana. Según ha explicado Bernabé, es el Ministerio el que deberá ahora tomar todas las decisiones. El próximo lunes se reunirá en Madrid con representantes del Departamento Ministerial para abordar la situación y barajar diferentes opciones. No obstante, el alcalde ha recordado que la compañía no ha presentado aún su proyecto de manera oficial y el plazo concluye este mismo miércoles 5 de noviembre. Francisco Bernabé ha asegurado que este tropiezo no supondrá la paralización de la regeneración de la Bahía de Pormán.